Un hombre estaba observando a otro que pescaba cangrejos en la playa y se dio cuenta que echaba ciertos cangrejos en una cubeta tapada y otros en una cubeta al descubierto. Así que no pudo más con su curiosidad y acercó a preguntarle que por qué estaba haciendo esto. El pescador le contestó, porque unos son cangrejos latinos y otros son cangrejos japoneses. Los cangrejos japoneses los tapo porque si no, se montan uno encima del otro. Uno llega hasta arriba y empieza a ayudar a los demás a salirse de la cubeta. Por eso los tapo, para que no se salgan. Y los cangrejos latinos, replicó el hombre. ¡Ah! Esos no me preocupan. No es necesario ponerles tapa. Si uno intenta subir, los demás lo jalan hacia abajo y ninguno se sale de la cubeta. Esta es una vieja metáfora que retrata un aspecto crucial de la condición humana. Nos cuesta mucho ayudarnos los unos a los otros. Sobre todo en Latinoamérica, en donde mucha gente cree que el peor enemigo de un latino es otro latino. En Colombia, mucha gente piensa que el peor enemigo de un colombiano es otro colombiano. Y en México, muchos piensan que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pasa lo mismo en Ecuador, en Argentina y en Perú. Hay culturas en las cuales los unos se apoyan con los otros, se dan la mano, hacen negocios, se apalancan, crecen juntos porque aplican la filosofía ganar-ganar. En las empresas, a veces se habla de que somos un equipo o que somos una familia, pero detrás de las palabras existen mucha hipocresía, envidias camufladas y secretamente deseamos que al otro le vaya bien, pero no mejor que a nosotros. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos, no se puede trabajar en equipo, porque muchos están siempre tratando de pisotear a los demás, ninguneando su talento o su esfuerzo. Allí tienes a compañeros de trabajo que se prestan para escuchar o crear chismes. Allí tienes a jefes que se sienten amenazados cuando ven que algunos de sus trabajadores brillan más que ellos y entonces no los promueven, sino que, al contrario, los relegan. Allí tienes a familiares que, en lugar de darte la mano, te dan la espalda y quieren hacerte creer que no puedes o que te falte algo. Allí tienes a todos los que te sonríen, pero cuando tienen la oportunidad para apoyarte, se hacen los locos. La naturaleza es muy sabia y constantemente nos pone ejemplos de respeto, compromiso, trabajo en equipo y solidaridad. Piensa, por ejemplo, en las hormigas. Las hormigas trabajan en equipo, siempre caminan juntas. Donde hay una hormiga, hay un hormiguero. Si se les presenta un obstáculo, ellas hacen fuerza y juntas lo superan. Por ejemplo, si las hormigas tienen que cruzar de un lado a otro y no hay cómo hacerlo, hacen un puente entre ellas y así es como logran pasar. Pero también hay algo muy curioso. Si las hormigas encuentran a otra hormiga sola, desorientada o débil, ellos la ayudan, la incorporan a su hormiguero y le dan la mano. La única forma de avanzar como sociedad, como país, es dándonos la mano y aprendiendo a respetar las reglas, aprendiendo a respetar el esfuerzo y el éxito ajeno. Si en nuestros países se vive la ley del más vivo, donde los valores son cosa de tontos y en donde sobornar policías, bajar del carro sin pagar pasaje, dejar basura en las calles o tomar cosas ajenas es algo normal, ¡nunca vamos a progresar! Ayudarnos los unos a los otros es también respetarnos. Recuerda eso, estamos para sumar, no para restar.